Hola, bienvenido al sistema Cash Synergy, el único sistema donde no hay que hacer pagos mensuales. Solo haces un solo pago de 16 dólares y con eso será suficiente para que participes en todo lo que ofrecemos. No es un sistema de PTC, no es un sistema de multinivel marketing, no tiene nada que ver con AdSense, no somos Forex, no somos opciones binarias, no es programa de anuncios con ganancias, no es matrices ni tienes que reclutar gente. Este es un sistema donde te vas a ganar una y otra vez pagos recurrentes de 16 dólares por promocionar exactamente la misma página que ves en este instante. ¿Te gustaría ver algunas pruebas recientes de cuánto estamos generando con el sistema de Cash Synergy implementando las estrategias que vienen dentro de este paquete? Sí, así como lo oyes, las mismas estrategias que vienen dentro del paquete sistema Cash Synergy están generando los siguientes ingresos. Acompáñame a mi cuenta de Paypal para que veas lo que puedes alcanzar con este sistema que está dando de qué hablar en el internet por sus excelentes resultados. En este momento me encuentro en mi navegador de Google. Vamos a digitar acá Paypal. Y a continuación vamos a irnos a Paypal directamente. Vamos a revisar nuestra cuenta de Paypal. Ok, como puedes ver aquí vamos a decir, dice iniciar sesión. Vamos a proceder a iniciar sesión. Y a continuación vamos a entrar con nuestro correo y obviamente con nuestra contraseña. Muy bien, damos iniciar sesión. Ok, y una vez que estamos acá, pues vamos a ir a mi cuenta para revisar los estados de cuenta y cuántas ganancias he percibido yo con el sistema Cash Synergy. Que son exactamente las ganancias que usted también podría recibir si hace todo lo que viene dentro de nuestro paquete. Recuerde que las mismas estrategias que yo utilicé para generar este dinero son las mismas estrategias que vienen dentro del paquete de Cash Synergy. Ni más ni menos. Dentro de muy pronto les voy a mostrar cuáles son esas estrategias, pero antes vamos a ver los resultados que hemos tenido de las ventas de este producto. Vamos a entrar entonces a mi cuenta para verificar. Doy clic por acá. Y como puedes ver, ya estoy dentro de la cuenta. Esto no son imágenes de Photoshop, señores. Como pueden ver, acá cada vez que me posiciono en lo que son los diferentes links de la página de PayPal, en la parte de acá abajo de la pantalla, van a poder observar cómo aparecen los links de PayPal. Cosa que obviamente una imagen de Photoshop no hace. En este momento tengo $3,422 dólares. Obviamente ya he hecho algunos retiros y he gastado en algunas cosas. Y a continuación, pues vamos a ir a lo que es el sumario o lo que es el resumen de nuestra cuenta o la actividad para poder así verificar cuánto dinero tenemos dentro de nuestra cuenta. Ok, acompáñenme entonces para ver estos resultados. Nos vamos a ir acá a donde dice actividad y procedemos a dar el clic para revisar la cuenta. Y boom, aparece pues por acá lo que es la cuenta. Y como pueden ver, aquí tengo los resultados de lo que es marzo y febrero. Ok, aquí ustedes pueden ver todos estos pagos recibidos. Obviamente estoy tapando en este momento todo lo que son los nombres de las personas por cuestiones de privacidad. Pero como ustedes pueden ver acá, todos estos pagos que son de $16 dólares son precisamente los $16 dólares que las personas han depositado en nuestras cuentas para recibir este maravilloso producto. Y estos son datos pues reales, porque como les digo, no es una imagen simplemente de Photoshop, sino que estamos en vivo desde nuestra cuenta de PayPal, demostrándoles a ustedes de que sí es posible obtener estas cantidades de dinero. Por ejemplo, miren ustedes del 10 de marzo, todas las cantidades, todo esto que dice más 16 son las ventas, pagos recibidos, como pueden ver acá. Tipo, pagos recibidos, 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 recibidos. Todas estas son ventas del 10 de marzo. Ok, 10 de marzo. Después pueden ver acá el 9 de marzo. Estamos, recuerden, en el año 2016. Y pues vamos a actualizar también y vamos a estar subiendo estados de cuenta para que ustedes se convenzan de que este programa, este sistema realmente funciona. Miren ustedes, por ejemplo, 9 de marzo, todos estos pagos recorrentes de 16 dólares. Aquí estamos en vivo en nuestra cuenta, no estamos mostrando imágenes como hacen muchas páginas, que muestran imágenes, de hecho, ya muy de tiempo atrás, y que no sabes si está funcionando actualmente el sistema. Esto obviamente que está aquí, menos 110 son, pues, compras. Como puedes ver, son compras y cambios de dinero. Lo normal que hace cualquier persona de trámites en una cuenta de PayPal. Pero todos los que dicen más 16 son lo que son las ventas que hemos obtenido por los pagos de Synergy Cash. Yo les recomiendo, honestamente, de que se unan a nuestro equipo para que ustedes puedan tener resultados muy similares a estos si hacen, pues, un poquito de su trabajo. Yo les diría que aproximadamente 20 a 25 minutos diarios es lo único que necesitan para obtener resultados similares a estos. Obviamente todo dependerá de ciertos factores, porque no todos podemos ganar lo mismo. Pero sí, las estrategias que utilizamos nosotros para generar esto no fueron estrategias diferentes a las que ustedes van a recibir dentro del paquete de Synergy Cash. Muy bien, entonces, como pueden observar, estamos dentro de una cuenta de PayPal real donde se han canalizado todos estos dineros. Todos estos dineros. utilizando las mismas técnicas que vienen dentro del paquete de Synergy Cash. Si esto no te convence, pues, no habrá ya nada que te convenza. Igual, como puedes ver, cuando me pongo en lo que son los nombres de las personas, puedes ver de que acá abajo aparece el link de la cuenta de PayPal. Lo que indica de que realmente estamos dentro de la página de PayPal y no simplemente es una imagen trucada de esas que hay por montones en Internet. Pues bien, ya te demostré de que se obtienen ganancias, de que sí es posible ganar incluso 160, 250 dólares diarios. Habrán días que, por ejemplo, tendrás una sola venta, pero pues vaya quien te da 16 dólares por venta. Y recuerda de que en este sistema te ganas el 100% de comisión. Así como lo oyes, el 100% de comisión se va para tu bolsillo. Solamente la primera venta, de todas las ventas que tú hagas, solamente la primera venta viene para lo que es la administración del programa para que siga todo marchando muy bien. Luego de esa primera venta, todas, absolutamente todas las ventas que se hagan van a ir directamente para tu bolsillo. No te preocupes porque todo está en nuestras manos, toda la programación está en nuestras manos. Simplemente tú te registras, haces el pago, te damos los pasos para que aprendas cómo poner todo este proceso de pagos en automático. Y si tienes una cuenta de PayPal, pues bienvenido al grupo, bienvenido al club, que estás listo para generar dinero. Es una gran oportunidad por tan solo 16 dólares. Muy bien, ahora que has visto las pruebas de PayPal, ¿qué vas a recibir? ¿Cuál es el material que vas a recibir? Bueno, primero vamos a salirnos acá de la cuenta. Voy a dar un logout. Y listo, ya estoy fuera de la cuenta. Y vamos a continuación a lo que es el área de miembros. Cuando tú haces la compra del sistema Cash Synergy, vas a recibir una entrada a un área de miembros como esta. Donde vas a tener, obviamente, el sistema Cash Synergy. Vas a también a tener productos gratuitos, como son algunos audiolibros para lo que son cuestiones personales, de autosuperación, etcétera. Vas a también tener una zona de cursos. Dentro de esta zona hay cursos de sumo valor. No son de esos cursos que regalan en todo lado en el Internet. Te garantizo que lo que hay aquí es de sumo valor. Y también tenemos una zona de productos que están en inglés. Hay más de 3.000 productos de valor también que están completamente en inglés para aquellos que también conocen este idioma. Como puedes ver, todo esto lo estás recibiendo por tan solo 16 dólares y es algo que nadie te da. Además de esto, también vas a recibir la entrada a nuestro grupo de Facebook y también vas a tener la oportunidad de publicar otros negocios dentro de nuestro grupo de Facebook. Somos una comunidad grande de miembros dentro del sistema Cash Synergy y entonces podrás compartir con otros miembros del sistema también productos y negocios que tengas para ganar dinero dentro de nuestra área de miembros del grupo de Facebook. Entonces es mucho lo que vas a recibir. Pero si damos clic acá para entrar precisamente al sistema Cash Synergy te quiero mostrar cuáles son las herramientas que vamos a poner a trabajar para que generes dinero y ventas de este mismo sistema. Recuerda que este sistema una vez de que tú compras el paquete prácticamente es tuyo. ¿Por qué? Porque como te explicaba, la primera venta que tú realices viene para la administración, pero después todas las ventas son tuyas. Es como si el sistema fuera de tu propiedad con la salvedad que nada más tienes que vender, no tienes que hacer nada. Todo el soporte está a cargo de nosotros y todo lo que es la atención a los clientes que tú traigas también está a cargo nuestro. Como puedes ver, esta es la primera herramienta que nosotros vamos a utilizar cómo hacer marketing con Facebook de forma automática. Esto es algo muy sencillo, con unas herramientas que tenemos acá abajo que vas a poder descargar, vas a poder ingresar para hacer publicidad en Facebook. También tenemos una herramienta que se llama cómo hacer marketing con Yahoo Respuestas. Hay forma de hacer un marketing muy poderoso con una estrategia con lo que es Yahoo y aquí te vamos a revelar ese secreto. También vas a obtener una herramienta para hacer miles, para ganar miles de emails a través de una estrategia poderosísima que tenemos para que puedas segmentar tu mercado. Puedes conseguir literalmente miles de miles de emails con esta herramienta y que te pueden ayudar a disparar esto de una forma increíble. Te vamos a enseñar cómo mandar esos emails para que no te tachen de que estás haciendo spam. Entonces, esta herramienta también es muy poderosa. Recuerda que todo lo que está aquí es completamente gratuito. Todas estas herramientas son gratis. No tienes que invertir más que los 16 únicos dólares de tu inicio y todo esto es gratis. Aquí no tienes que invertir absolutamente nada. Luego también tenemos una estrategia secreta. Es una fórmula secreta muy moderna que muy, muy pocos realmente conocen para aplicarla en YouTube y también generar prospectos desde acá. No te preocupes que con tan solo 3 o 5 videos más la estrategia que te vamos a enseñar es suficiente para que prospectes en YouTube de una forma increíble. Y por último te vamos a enseñar a utilizar el Skype para prospectar sin hacer spam. ¿Ok? Sin parecer spam. Vas a hacer todas estas herramientas que sean tus aliados para generar ese preciado dinero que te acabo de mostrar en nuestra cuenta de PayPal. Todo ese dinero que tuviste nosotros lo hicimos con estas herramientas que te estamos poniendo también en la mano. Son tuyas para siempre junto con el área de miembros que viene acá. Es mucho lo que te está ofreciendo el sistema Cash Synergy por tan solo 16 dólares. Muy bien, ahora que entiendes ya qué es lo que vas a recibir y cómo funciona nuestro sistema y que esto es además gratis todo lo que vas a emprender pues te quiero garantizar algo. Estas herramientas y lo que vas a aprender en sistema Cash Synergy yo te aseguro que no lo vas a encontrar gratis en internet. Puedes encontrar cosas parecidas pero las técnicas que están dentro del sistema Cash Synergy son únicas. Yo te recomendaría que pues hagas la inversión de tan solo 16 dólares y que no hagas lo que hace mucha gente que se pone a buscar gratis en internet nuestro sistema. Pues como puedes ver acá esto es un área de miembros privada. Así que todo lo que es el material está dentro de nuestro área de miembros. No vas a recibir ningún PDF ni ningún documento que puedas descargar de internet. Todo está dentro del área de miembros y solo pueden ingresar aquellos que hagan su aporte de 16 dólares. 16 dólares que van a valer la pena porque además vas a tener la oportunidad de entrar en nuestro grupo de Skype.